Fue la más peligrosa, pero la más bella No importa lo que ella se ponga, todo bien le queda Ella tiene caray, pero yo sé, sé Ella no está en mi cama, yo no perdone, ya la ve La vida es una puta, yo ya quiero una madera La conocí en la calle, yo ya quiero una madera Yo tengo mujer, todo el mundo sabe que tú eres infiel Corriendo por área en la isla y chingando en una cabaña Tomando caña, como esquillao como un pelo azul y toma araña Yo te lo meto con el pecado, el pecado se vuelve hasta vivir en la chapaña Yo soy un bellaco, yo te meto el bicho y tú nunca a mí me vas a olvidar Todas las Yolan y todas las Yusep y Bessaxi te las voy a comprar Yo te llevo pa' vigilio pa' que tú veas que está la mierda que yo hable real Yo siempre estoy con el jockey, el baby, a tus amigas te la pago a trabar Fue la más feliosa, pero la más bella No la más mella Oya, no importa lo que ya hace porque todo bien le quedan Llega a mis cara, La mujer que me puede rir o suceder Estamos sin entrar, no le vamos a terminar Ya voy a entrar en mi cama, en el pie no puedo ver ya La mujer que me dice que se llama la guanta Se luce la muy buena, y si me vio esta decencia Ella no la chotea, yo que ella sea tan bien Pero también en la Colombia, la brilla es linda Se comienza mi cara, la vacía en mi piel Puedes la más peligrosa, pero la más bella, no importa lo que ella hace, porque a todo tu bien le queda, no importa nada. Ella tiene cara de todo, ella no se sabe. Ella lo está en mi cama, quiero un pedo de llor de. No va a matar. Ella tiene dueño, pero tú eras mía, recuerdo como una fría, cuando te volvía, como que vacía en la isla perdida. Tiene problemas, no llaman a la policía. Tiene una flor que va a ser que tú te rías. Nos la vamos patrillando, eso es para la silla. Me pongo como quiere y la pongo a mudarse. Ella le oye al amor, no quiere enamorarse. Yo sé que hablo mierda, pero suena bien. A tu amiga que tira mala tila, que son una puta y que yo no soy un cabrón, yo te enciende y la calle a Blondie te lo paso como Britport. Que me refiero a hacer flow, como Gasol. Que fumarte a los 15 y no se cae a Uberto. Que quiero hacer dinero como tu parte de Acerón. Que tengo para el muerto y para ir en la esfera. Que escribo un poco de fuego, lo cago en Provisan. Que sabes que te quiero, no me puedo enamorar. Me huele y sin visto, no nos van a separar. No nos van a separar. Me huele y sin visto, no nos van a separar. No nos van a separar. Que me gustas de la que yo no me he quedado, no me he quedado. Me he quedado con la que yo no me he quedado. Y por eso es como el niú de estar en la esfera. Que me gustas de hacer la que yo no me he quedado. ¡Suscríbete al canal!